Vamos a leer en esta segunda parte lo que es la decisión del concilio de Nicea. Retengan la fecha 325, un concilio, el primero de la historia de la Iglesia en los grandes concilios, que fue convocado no por el Papa, sino por el emperador Constantino, y al cual asistieron los obispos orientales prácticamente todos, en número de 300, 250, 318. El tema era un tema, como hemos dicho, muy debatido, puesto que se trataba de iluminar de alguna manera el ser mismo de Dios, la Trinidad de Dios o la unidad de Dios en la Trinidad, y después de Ario, el tema de la Trinidad se concretó en Jesucristo. Y así por tanto, dentro del núcleo de la Trinidad, la pregunta era la siguiente, Si Dios son tres, ¿qué papel tiene en la Trinidad el Hijo? Eliminamos el Espíritu Santo que aparecerá, lo digo, en el primer concilio de Constantinopla, el 381. Y entonces el tema de la Trinidad se centra sólo sobre el Padre y el Hijo en este momento. Si Dios son tres, ¿qué papel, qué lugar ocupa el Hijo, Jesucristo, en la Trinidad? Y al revés, y si la Trinidad, bueno, si Dios es uno, ¿cómo cabe en la unidad Jesucristo? Partiendo de la Trinidad, digamos Antioquía, la explicación parece en principio más fácil, partiendo de la unidad, que sería Alejandría, la explicación, el meter a Cristo, Hijo, en la unidad de Dios, es más difícil. La discusión fue larga, era puramente teológica, como saben, pero enconada, encarnizada, de tal manera que las discusiones, parece, como he dicho antes, que se alargaron de tres a cuatro semanas, quizá todo el mes de junio del 325. Al final se llegó a las siguientes conclusiones. Las principales palabras están en la pizarra. Quiero recordar, para aquellos que usen la documentación directa para los concilios, hay que ir al Densinger, en el Inquiridium Symbolorum, el manual de símbolos de la Iglesia, y en las primeras partes, el número 54 del Densinger, encontrarán la definición de Nicea. Importante, primero, antes de leerla, en esta definición está el núcleo primitivo del credo, del credo, ahora lo verán. Esto quiere decir que antes de Nicea, fíjense, si iban titubeando los padres, antes de Nicea no hay un símbolo apostólico. No es que en el símbolo se dice, y creo en Jesucristo, hijo único de Dios, claro, esto es para nosotros, pero esto no existía en Nicea, por tanto no hay un canon, un camino asfaltado por el cual caminar sin peligro, no existe, lo están haciendo ellos. Aparecerá, por tanto, el núcleo de lo que será el símbolo niceno-constantinopolitano, que es nuestro credo. Se llama niceno-pornicea, ahora lo veremos, ahí está su primer núcleo, y luego se completó en Constantinopla, por esto el símbolo o credo se llama símbolo niceno-constantinopolitano. Y este credo, además, es un credo trinitario, pero la trinidad está reducida a dos personas, como acabo de decir. Se trata, a ver, de dónde colocamos al Hijo. Tanto si Dios es uno como trino, ¿qué lugar tiene el Hijo en la realidad de Dios? Esta es la pregunta. Los padres de Nicea tenían dos problemas. Primero, casi todos proponían, desde Alejandría, que se hablara de Jesucristo, no solamente como Dios, como diré ahora, Cristo es Dios, como vendrá en la definición, sino que al hablar de Jesucristo se pusiera directamente su relación con el Padre. No basta que yo diga, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Pero, ¿en qué relación están estos dos? Si no Dios es dos aspectos de Dios. ¿Qué pasa con el Hijo y el Padre? ¿En qué relación están? ¿Son uno más viejo que el otro? ¿Anterior uno al otro? ¿Más poderoso uno que el otro? ¿Más Dios uno que el otro? Es un peligro griego. Los hijos de los dioses eran dioses, pero semidioses. Jesucristo es un semidios, es un dios de segunda mano, segunda categoría. Los padres, por tanto, creyeron que la única forma de hablar claro para entenderse y para zanjar problemas era hablar de la divinidad de Jesucristo, que no ofrecía muchos problemas, como verán, pero inmediatamente decirnos en qué relación está el Hijo con el Padre. O, si se quiere, en relación con el Talía que he leído de Ario. Entonces, si colocamos al Hijo en la divinidad, hemos de colocarlo al lado del Padre, de forma que digamos que Padre e Hijo son dos relaciones mutuas. El Padre es el Padre del Hijo y el Hijo es el Hijo del Padre. Pero dos relaciones que son posteriores al ser de Dios, que es la divinidad. Dios era Dios al principio y no era Padre, y empezó a ser Padre. Bueno, y entonces, cogieron dos palabras que son fundamentales, las que tenemos aquí. Primero, genesenta. Genao, en griego, significa engendrar. La misma raíz de gíngere, en latín, genitus. Engendrar. Genes, genealogía, esa es la palabra. Genao. Genao es engendrar. Y se discutió la palabra, pero la palabra son tan griegos, los griegos, que las palabras son significativas. Entonces diríamos, ¿qué más? Que sea engendrado, o nacido, o hecho. Vamos a ver qué pasa. Genao. ¿Aceptamos la palabra genao? Genao significa engendrar, en pasiva, esto es el ahorita pasivo, el C. Entonces, ponemos en pasiva, engendrado. ¿Aceptamos la palabra engendrado? Y ya viene la discusión, Eusebio nos reporta. Primero, sí, puesto que si decimos que la relación de Jesús con el Padre es de Hijo, entonces está claro que es un engendrado, los hijos son engendrados. Bueno, pues pongamos que es engendrado. Muy bien. Aquí nace la palabra Hijo. Él se llama Hijo, Jesucristo se llama a sí mismo Hijo del Padre, ¿no? Bueno, pues como es Hijo, hemos de decir engendrado. Noten bien que aquí se vea un problema inmediatamente. Ah, entonces, ah, yo tenía razón. Si ponemos engendrado, antes de ser engendrado, él no era Hijo ni el Padre era Padre. Los, bueno, había una sección de un discípulo de un obispo de Alejandría que era San Dionisio del siglo III, que proponía que más que engendrado se pusiera la palabra hacer, polleo, lo he puesto también, pollecente. Polleo significa, porque aquí viene poeta, significa creador. Polleo en greo es hacer, hacedor. En pasivo también, en participio pasivo, en ahoristo pasivo. Entonces tendríamos pollecente, que significa hecho o hechura. En castellano, quizás este mejor. Digamos, por tanto, que el hijo, ven cómo le ponen relación con el Padre. El hijo con el Padre es hechura del Padre. Ha sido hecho por el Padre. Y hubo otra gran discusión, porque se levantaron los alejandrinos, bueno, esto lo son, es una facción, los de Dionisio, con los otros alejandrinos diciendo, esto está mal. Esto está mal y no se puede aceptar el pollecente, el hecho. ¿Por qué? Porque el carpintero que hace una mesa, la mesa es hecha por el carpintero. Pero es totalmente diferente y encima no es de su sustancia, o sí. Cuando el carpintero hace una mesa, hace la mesa, la inventa él, pero no se la saca de su sustancia. La mesa no es consustancial con el carpintero. El carpintero es hombre y la mesa es madera. Pero si la mesa es hechura del carpintero, hemos de decir que el hijo, Jesucristo, es hechura del Padre y que el Padre lo ha fabricado, quién sabe de qué, de pasta de estrella, pero no del Padre, ¿no? Entonces, para arreglar esta fricción entre las dos facciones, y en la tercera palabra, homousion. Usia en griego significa sustancia, el verbo emí. Y homos significa igual. Por tanto, homousion significa de sustancia igual que el Padre. Y entonces se corrige la hechura del carpintero. Cristo es hecho por el Padre, pero no como la mesa por el carpintero, sino que es de la misma sustancia del Padre. Es como si el carpintero se sacara la mesa de su carne e hiciera una mesa de su sustancia. Cosa que no puede hacer el carpintero. Y entonces, como ven, ahora esta palabra no remite a la primera y cobra sentido a la primera. El Hijo es hechura del Padre, pero de la misma sustancia del Padre. Y entonces, cuando alguien hace algo de su misma sustancia, que es lo que sucede, que la mesa es Hijo. El Hijo es de la sustancia del Padre. El que me senta, en general. Entonces, hasta aquí, de momento funciona bien. Se propone una palabra. Jesucristo es Hijo del Padre. Por tanto, usemos la palabra engendrado. Engendrado por el Padre. Segundo. Y además de engendrado por el Padre, como puede ser un engendro interior en Dios, que se entiende muy bien, el Padre de golpe engendrá al Hijo sin más. No. Hay que poner una distinción en el Padre. Y el engendrar, quizá, como Dios es una sola cosa, a lo mejor el engendrar no le distingue bien. Y para distinguirle mejor, digamos, diremos que es engendrado y hecho por el Padre. Pero esto tiene un peligro, como el carpintero hace la mesa. No es este hecho, sino hecho por el Padre, como useon de la misma sustancia que el Padre. Con lo cual, al decir que ha sido hecho, decimos que ha sido hecho consustancial con el Padre. Y cuando un Padre hace algo consustancial con él, le nace un Hijo. Y volvemos al Gendefecta. Por tanto, queda canonizado el Gendefecta. Hasta aquí parece claro. Fíjense con qué titubeos van avanzando. Sin embargo, se dieron cuenta, esto es la proposición, y esto debió durar semanas de discusión. Alguien dijo que, primero, no se puede poner la palabra homousion, consustancial. ¿Por qué? Porque no es bíblica. Y un concilio ha de extraer el material de definición de la Biblia. Y como jamás en la Biblia aparece que Cristo sea consustancial con el Padre, hay padres que dicen, no se puede admitir esta palabra. Claro, el griego tiene palabras perfectas. Este homousion está en el credo, ¿no? Jesucristo, que ha sido en general de la misma naturaleza del Padre, decimos hoy. Es un disparate. Esta traducción está, para qué, de la misma naturaleza. Antes decía consustancial con el Padre, mucho mejor. Consustancial es homousion. De la misma sustancia del Padre. La sustancia del Padre, que es divina y eterna, esta sustancia es la del Hijo, con lo cual se dice que es divino y eterno. ¿Ven cómo vamos a la unidad ahora? Claro, consustancial es poderosísimo. La sustancia del Padre es la divinidad. Y una divinidad que está más allá de tiempo y espacio. Bueno, pues si el Hijo es consustancial con el Padre, es la misma realidad del Padre y encima, tan fuera del tiempo y del espacio como el Padre. O cual quiere decir que es tan viejo como el Padre, tan poderoso como el Padre, tan eterno como el Padre. Estamos en la igualdad. Por eso los otros proponían. Pero un pollo ecenta, porque así se distingue un poquito más. Tierra omoción, no sé por qué, ha sido traducido al castellano con la separación, y decimos, de la misma naturaleza que el Padre. Cuando antiguamente el credo latino y el castellano, la primera hora, decía consustancial con el Padre. Está mejor. El Hijo es consustancial con el Padre. Y es Hijo. Por lo tanto, ¿qué es decenta? Engendrado y consustancial con el Padre. Digo que en este momento los padres están diciendo, si esto es así, si ya decimos que por una parte el Hijo es engendrado, ponemos una distinción. Si ponemos ya la distinción y al mismo tiempo la igualdad, el tres y el uno, diciendo que es consustancial, ¿para qué vamos a poner que ha sido hecho? Si el hecho nos, el ser hecho nos aleja del Padre, y encima parece que se acerca un poco a la hechura de la mesa con el carpintero. Y entonces, después de mucha discusión, excluyeron el pollo ecenta, está excluido, pero presente. Fíjense, ¿qué cosa más? ¿Cómo se puede hacer esto? No es muy fácil. En gramática no hay problema. Yo puedo decir, pues digamos, engendrado de la misma sustancia que el Padre. ¿Verdad que sí? Ya hemos excluido el hechura del Padre. No, lo excluyen, pero lo quieren presente, para que subrayen. Fíjense cómo queda, como ustedes saben. Dice así, el Hijo, etcétera, engendrado por el Padre, no hecho, sino consustancial. El Cielo actual dice así. Bueno, veamos el texto. Confesamos a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado, no hecho, de la misma naturaleza que el Padre. Genitum, non factum, consustancial en Padre, en latín. Han tachado el hechura, pero lo han dejado. Si lo tachan, entonces el problema se muere y nadie ve el titubeo. Si yo digo, Jesucristo es engendrado y de la misma naturaleza del Padre. Bien. Pero sin embargo, si les digo, es engendrado, no hecho, tacho el hecho, pero le dejo, como diciendo, cuidado no te vayas hacia el carpintero y la mesa, ¿eh? En lo que quieren, o sea, que lo tachan, pero dejándolo. Por tanto, definitivamente, el texto de Nicea dice así, creemos en Jesucristo, Hijo único de Dios, luego le leo el texto entero, que es más bonito todavía, que es Hijo, por tanto, engendrado del Padre, no hecho del Padre, para no deslizarnos hacia la mesa y de la misma sustancia que el Padre. De la misma sustancia. Pero, al poner de la misma naturaleza que el Padre, o mohuzion que quedó, y al poner además, del hecho engendrado por el Padre, como un hijo de su Padre, hay un peligro todavía. Y es que, se ve la distinción, si es engendrado por el Padre, el Padre engendrante, de alguna forma, anterior o superior al engendrado, o no, en gramática por lo menos. Tanto está la distinción, pero puede ser todavía demasiado. Si el Hijo es engendrado por el Padre, bueno, pues el Padre se saca de sí algo, que ya no es de él, cuando engendras, el Hijo ya es independista, ¿no? Ya hemos fastidiado al Padre, porque el Hijo le sale respondón, puesto que le sale diferente del Padre, aún de la misma sustancia, y por otra parte, el Hijo, es inferior al Padre, porque claro, si el Padre le engendró, el Hijo se le ha engendrado, el Hijo es pasivo, es siempre posterior al activo, evidentemente. Bueno, y entonces se descolgaron, con una cosa curiosísima, que es además la mar de poética, que ustedes la saben en el credo, pero la quiero suprayar, y luego en griego. Para decir, por tanto, otra, fíjense, yo lo hago a breve también, para que vean el título, vean cómo se desliza esto, sobre la nieve, van patinando de aquí para allá, y corrigen el patinazo, y con una afirmación, que luego se desliza por la izquierda, quieren corregir, y vuelven otra vez a la derecha, y no encuentran, es que no se puede, estamos en el ministerio, por mucho que te metas, siempre queda más por delito. El verbo es creemos, este woman, creemos en el Padre, etcétera, y en nuestro Señor Jesucristo, Hijo único del Padre, nacido, por tanto, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, pero, para que no haya un peligro, de que este Hijo, que es engendrado, no creado, y de la misma naturaleza que el Padre, le distingas demasiado del Padre, y pongas el Padre aquí, y el Hijo aquí, diferentes, esto sea claro de esta manera, es un engendrado del Padre, pero están del Padre, y están engendrados del Padre, de forma que el Hijo, engendrado, no mingüe al Padre, podría ser respondón, como he dicho, ni el Hijo sea menor que el Padre, al ser Hijo del Padre, esto se dice, digo, poéticamente, de esta manera. Por tanto, repito otra vez el texto, Jesucristo, nuestro Señor, engendrado, no hecho, de la misma sustancia, que el Padre, seón ex seú, Dios de Dios, oye, si esto es lo que queremos aclarar, ya porque lo meten, si esto es justamente el problema, pues para que te acuerdes, de que es el problema, estos padres dicen, estamos aclarando, pero te digo que al aclararlo, volvemos al principio, este asunto, es un Dios de Dios, y claro, si es Dios de Dios, notar bien, si es Hijo de Dios, este Hijo puede ser inferior a Dios, pero si es Dios de Dios, el segundo Dios, es tan Dios como el primero, porque si no, sería Dios. Ahora, se han colocado, pero se han colocado después, de haber hecho la afirmación limitativa, lo voy a explicarlo, ¿no? Todo lo que están diciendo, es inferior a Dios, vamos a ver, cómo se une el Hijo con el Padre, en la divinidad, que lo van diciendo, el Hijo es engendrado, no hecho, consustancial, que han puesto limitaciones, luego se dan cuenta y dicen, pero un momento, un momento, es tan Dios como Dios, con lo cual, ahora han decapitado a Hario, es tan Dios como Dios, y el Padre no pierde nada al engendrarlo, ni era menos antes de engendrarlo, ni el Hijo era menos antes de ser engendrado, y esto, como se dice, y sigue, fos, exfotos, luz de luz, y la luz que engendra luz, ni pierde al engendrar, ni la engendrada es menos luz, que la luz que lo engendró, ahora empezamos con la poesía, está bien dicho, ¿verdad? Y lo decimos cada día, luz del Dios, Dios verdadero, Dios verdadero, corriendo, corriendo, lo decimos sin darnos cuenta, de las bofetadas que corren por ahí dentro, y del esfuerzo, que hicieron estos padres, para lograr decir, esta cosa que, en realidad es maravillosa, pero en realidad, no aclararon el problema, no aclararon, yo termino, termino ya con la exposición, y luego verán, el comentario definitivo, como se ve, que esto va siendo, un círculo, como la pescadilla, que se muerde la cola, al terminar, están en el principio, xeón, xeú, fosexfotos, xeón, alecinón, xeú, alecinú, claro, insisten todavía, o sea, es Dios de Dios, el Dios segundo, es tan Dios como el primero, sino José Vierta, Dios de Dios, luz de luz, la segunda luz, es tan luz como la primera, la primera es tan luz como la segunda, no pierde nada, al encontrar la segunda, y tercero, y por si crees, que este Dios, de alguna forma, es un Dios menguado, es Dios verdadero, de Dios verdadero, por tanto, no es un Dios, de Dios verdadero, por tanto, el segundo sería más pequeño, ni es un Dios verdadero de Dios, es un Dios verdadero, de Dios verdadero, con lo cual, el primero y el segundo son exactamente iguales, o sea, que empiezan diferenciando, digamos, dan una decal a Antioquía, y luego, terminan concentrando, dan razón a la gente, las dos escuelas tienen razón, luego vendrán más bocetadas en el siglo que viene, que son más serias todavía, pero de todas formas, lo que quiero es aclarar e insistir, este texto es venerabilísimo, de lo más sagrado, que tiene la religión cristiana, es un esfuerzo admirable, de una lengua, la griega, que logra decir palabras muy sonoras, y sin embargo, no caben en tanta sonoridad, las sonoridades de Dios, pero que al mismo tiempo, al hacer una afirmación teológica, que durará dos mil años, hasta hoy por lo menos, es una afirmación teológica, de tensión, de titubeo, no logran decir lo definitivo, con lo cual nos dicen, sin decirnos, que cuando se habla del océano de Dios, en el cual nos podemos sumergir lo que queramos, esto está dicho con lo del misterio, sin embargo, la única forma de agarrar algo de Dios, en el verbo humano, en la gramática humana, es, la tesis y la antipsis, o sea, la paradoja, por línea no se puede decir, si yo digo, hago ahora las afirmaciones, que cogieron de Alejandro, supongo que digo, bien, Dios es uno, y Jesucristo, nacido entre nosotros como hombre, pero que es Dios, es el verbo de Dios, es exactamente igual que el Padre, es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, de verdadero Dios, ustedes me dirán, oye, lo dejas como antes, a ver, ¿qué nos hace? ¿Cómo antes? Es el misterio de Dios, han metido, han metido al hijo y al Padre, todos los dos en un saco, y han dicho de los dos, lo que antes sabíamos de Dios, pero yo preguntaba, ¿y en qué relación están el hijo con el Padre? No te pongo ninguna diferencia, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, de verdadero Dios, esto es uno, es uno, pero esto te lo digo, han, después de haberte dicho, las separaciones, y por esto antes, he tenido que acudir a Antioquía, para recoger de allí, la tesis, que será la de Ario, que hemos dicho, antes he dicho, Jesucristo es, engendrado del Padre, te estoy diciendo diferencias ahora, ¿verdad? No sé cómo, pero te las digo, engendrado, tú ya percibes, hombre, engendrado, entonces si es engendrado, antes de ser engendrado, no era engendrado, ahí van las diferencias, engendrado, no hecho, y al decir no hecho, digo que no es hecho, pero al decirte que no es hecho, te digo que por ahí va, más o menos, por eso lo han tachado, pero lo han dejado al no hecho, no es hecho, no es hecho, no es hecho, sabes, no es hecho, con lo cual tú vas bien, sí, sí, bueno, sí, y cortamos, y delimitamos al hijo, así que, engendrado, pero no tan engendrado, que te creas que sea una mesa de carpintero, no, no hecho, hecho no, hecho no, de la misma sustancia que el Padre, de la misma, con lo cual ya distingo dos, es la misma, pero el, número dos, es la misma sustancia que el número uno, pero ya, ven, radical, vete dicho esto, yo caigo en la cuenta, digo, este se va con la idea de que Cristo es un engendrado, y que por tanto el Padre, es más que él, anterior a él, es no hecho, pero engendrado, de la misma sustancia, lo que entra en la sustancia de Dios, y el pillo este, lo ha agarrado, y es de la sustancia de Dios, y pienso yo, este se va con la idea de que el Hijo es menos que el Padre, un subordinación, y te digo, pero un momento, no te vayas, no te vayas, esto que tú te llevas así como un hijo del Padre, así, semi más pequeño, este es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, ¿te enteras ahora? son las dos cosas, o sea, que la primera parte sola, es Antioquía, y sería herética, y la segunda parte sola, es Alejandría, y sería herética, la verdad es, ni la primera, ni la segunda, ni siquiera la suma de los dos, sino la tensión entre los dos, ahí está el misterio, entonces, Alejandría, digamos, bueno, digamos que Nicea, nos ha colocado las cosas de esta manera, nos ha colocado, Alejandría aquí, y Antioquía aquí, en el credo, y nos ha dicho, ¿ves? Lo que hay entre esto y esto, es lo que te quiero decir, y te lo digo diciendo los dos polos solo, yo te digo, este polo, tenlo firme, y este tenlo firme, y ahora que, ¿cuál de los dos? no, ¿cuál de los dos? lo que hay en medio de los dos, es lo otro, eso es, con lo cual, ya una lección, otros concilios no han sabido hacerlo, y han querido decir, este tiene razón, y eso no es nunca verdad, la razón está en la tensión, porque el vocabulario humano, es incapaz de, de captar, es como si pones un hilo, de teléfono, ahí en el campo, el hilo, y dices, no, el hilo no, mira, tú pones el hilo, las golondrinas que se posen en el hilo, esto es lo que queremos, el hilo no, lo que pasa es que sin hilo no se pondrán las golondrinas, pero el hilo no son las golondrinas, y la divinidad, la que queremos captar, son las golondrinas que vendrán, Nicea pone el hilo, y lo del medio, pues, el hilo, los dos extremos, lo que quieras llamar, esta es la divinidad, si esto se entiende, no solamente la dificultad de captar la divinidad, en palabras humanas, lo cual sería pretencioso, imperdonable, ¿cómo puedo yo meter el mar de Dios en el hoyo de mi alma, o de mi cerebro? Claro que no cabe, ni hay fórmulas humanas, por esto todas las fórmulas humanas, como la de Nicea, son fórmulas que son hitos en el camino, por ahí pasó la iglesia, pero desde entonces, ahora, ha corrido mucha agua por la iglesia, y sabemos mucho más, por lo tanto los concilios no es que hay que ignorarlos, absolutamente están ahí, y si te desvías, pues te pierdes por el camino, pero una vez que están ahí puestos, a partir de ellos, tú has de seguir caminando, por esto Nicea ha sido superada mil veces, se quiere decir así, pero sin embargo, la fórmula está ahí como un testimonio, de punto de partida, y encima, como un intento muy bien logrado, de decir lo indecible, porque al decir lo indecible, que no lo dijeron, si es indecible, no lo dijeron, al intentar decir lo indecible, nos han dicho con una cosa, ¿cómo se puede apresar lo indecible, siendo indecible? Y entonces, la respuesta es, no se puede decir, pero yo te diré los dos bordes del río, este y este, por ahí en medio, camina el agua, eso han dicho, es un ejemplo, y nos han caído en el error, que podría haber sido de la primera hora, decir, el agua es esta, la de Alejandría, o la de Antioquia, te daron la cuerda, y te pusieron los polos, los dos ganchos, y dijeron, la cuerda, es lo que queremos definir, esto no nos cabe, así que retengamos pues la idea, Jesucristo es, primero, por la distinción, no es ni uno, ni trino, bueno, ahora diremos lo trino, la distinción, se distingue, porque es engendrado, por el padre, no hecho, pero engendrado, y de la misma sustancia, esto es lo trino, ahí se distingue, pero ahora hay que poner el otro polo, por donde no se distingue, lo uno, lo de Alejandría, pero sin embargo, este hijo del padre, que podría parecer tan distinto, ten en cuenta que es Dios de Dios, tan Dios como su padre, por tanto, ni inferior, ni posterior, luz de luz, y la luz al engendrar luz, no pierde luz, tan luz una como la otra, y encima además, tan verdadero, el único Dios verdadero, de Dios, la definición es muy buena, sin embargo, el problema quedará en homo usión, de la misma sustancia, que firmaron los padres, ante Constantino, y que apenas se fueron, ya dijeron, que no, que esta palabra es demasiado atrevida, claro, y los dientes son puntillosos, empezaron a decir, no, la palabra justa no es homo usión, sino homo usión, una y otra en medio, claro, es que homos, significa igual, homo usión, de la misma sustancia, y homo us, homo us, significa semejante, y entonces, si yo en vez de homo usión, digo, homo usión, la producción es, de semejante naturaleza del padre, antioquía, va del tiempo, la distinción, creen que, con natural, o con sustancial, con el padre, es demasiado, es igualar demasiado, tirar demasiado la unidad, y por tanto, propondrán, la gran parte de los padres, firmantes, después de mi sea, que pongan una yota entre medio, y que en vez de homo usión, sea homo usión, de naturaleza, semejante, a la del padre, con lo cual, hemos rebajado un poco más a Cristo, la distinción es más clara, pero, queda rebajada la divinidad, por eso, jamás, la parte, digamos, alejandrina, aceptó el homo usión, y esto duró tantos años, 60 años, dicho antes, que hay, durante años enteros, una gran pasión, de la iglesia oriental, que se llaman, los homo usión, ya sabéis lo que significan, los homo usión, o home usión, son aquellos, que quieren, que en vez de homo usión, se diga homo usión, con uno y otro, semejante, a la naturaleza del padre. Bueno, con ello, queridos amigos, hemos superado, si he logrado superarlo, una grave dificultad, y es exponer el contenido de licea, que se necesita ser muy ignorante, para atreverse a tanto, es muy difícil de exponer, y los padres, todo eso que he dicho yo, y más, lo intuían, quizás no lo sabían, tan claro como hoy, pero lo intuyeron, y lo quisieron evitar, quisieron poner bordes, al océano, o puertas al desierto, es lo mismo, justamente con estas palabras, que él me senta, pero no voy a sentar, engendrado, sí, pero hecho, no, consustancial con el padre, sí, no, casi igual que el padre, van intentando poner márgenes al mar, no lo logran, pero se daban cuenta, de lo que intentaban, y eso sí que es un testimonio, quieren que aclaremos algún concepto, algunas de las cosas, que quedan pendientes, vendrán ahora, siendo muy claras, y mucho más hermosas, todavía, en los concilios de, Efesó 431, y de Calcedonia, 451, en el siglo siguiente, donde ya la teología, es mucho más tensa, quieren que aclaremos algo, yo más que aclarar, lo que ha hecho falta, es que no, no nos ha dicho nada, del Espíritu Santo, no, no aparece, en el sínodo, bueno, aparece como definición, en el credo, que no es completo, en Nisea, y aparecerá, la doctrina del Espíritu Santo, en Constantinopla, 381, por eso lo dejamos, he dicho ya antes, que es el problema de la Trinidad, en Arrio, se concentra en el Hijo, y por tanto, Nisea, es un concilio, sobre el Hijo, no sobre el Hijo, porque entre es el Hijo, sino sobre la relación del Hijo, con el Padre, una vez que se ha establecido, esta relación, la definición del Espíritu Santo, que vendrá, en el 81, es más fácil, porque es el mismo camino, pero no he hablado, porque en Nisea, no se habla del Espíritu Santo, una pregunta, que tengo que pedir, perdón, yo no soy catequista, y he venido como un curioso, a escuchar estas conferencias, y la pregunta, me plantea un problema, de fe personal mío, y por eso, pido preguntar a todo el mundo, la cuestión es que, se habla, a través de todos estos concilios, de la naturaleza del Hijo, de la divinidad, pero esto, entonces, presenta el problema, de que nos lleva, a un antropomorfismo puro, del que yo huyo, por lo menos personalmente, es que en los concilios, no se planteó nunca, este asunto. Sí, y justamente, se presentará en Efeso, pero no hablaremos de ello, el antropomorfismo, de Jesucristo, a ver, cómo es hombre, Jesucristo, o cómo la divinidad, se hace hombre en Jesucristo, es el tema de Nestor, de alguna forma, aparece en Efeso, pero digo, que como nosotros estaremos, en la sustancia, en la usía, de Jesucristo, no lo veremos, o lo veremos muy unilateralmente, sin embargo, ya en el siglo I, aparecieron las primeras graves dificultades, que son los docetas, aquellos que decían, que todo lo que en Cristo es hombre, es pura apariencia, dokein en griego, pura apariencia, es la primera, digamos, herejía, para decirlo rápidamente, ya he dicho, cuidado con las herejías, la primera herejía, que aparece, ya en tiempos de San Juan, el evangelista, son aquellos que dicen, que Jesucristo es tan Dios, tan igual que el Padre, que todo lo que parece humano en él, es una pura aparición, igual que se parece la Virgen de Lourdes, no es que ella esté ahí, sino que provoca una irradiación, y tú crees que la ves, pero no la ves, pero pues sin Cristo es igual, Cristo era un Dios, que anduvo por aquí, como Dios anda siempre, y de Gótesé, no es que se condensara, siquiera en cuerpo humano, los que toparon con él, le dieron como humano, pero no lo era, Cristo se hizo ver como humano, sin ser, fíjese por donde va, el problema que planteo yo, no es el problema de Jesús como hombre, sino el hecho, de que sea considerado, como un hijo de la divinidad, entonces, si la divinidad tiene un hijo, nos lo tenemos que imaginar, como un ser humano, es decir, con unas barbas, y con una túnica, o con unos pantalones, que es de lo que trato de huir, vamos, es mi problema, entonces, es la proyección del hombre, sobre Dios, y no al revés del día, exactamente al mismo, proyectar la figura del hombre, sobre la divinidad, es la idolatría de siempre, y es el peligro del catolicismo cristiano, Gustavo, idolatría significa, que tendemos a hacer de Dios, una figura, con un nombre determinado, y esta figura es, antropomórpica, o sea, es humana, y por esto hablamos de, la inteligencia de Dios, en Jesucristo, la voluntad de Dios, es voluntad de Dios, no tiene voluntad, evidentemente, hablamos de, yo que sé, la luz de Dios, Dios, es luz, pero no, no es luz, no es esta, de toda proyección, de lo nuestro, sobre Dios, es, tirando largo, analógica, tirando largo, pero nunca, unívoca, no hay nada, que puede decir de Dios, Jesucristo es hijo de Dios, como los hijos de los hombres, son hijos de sus padres, no, no, pero sin embargo, como el vocabulario que tenemos los humanos, es puramente humano, entonces, al hablar de Dios, si tuviéramos un vocabulario divino, acertaríamos, pero al proyectar nuestras palabras de experiencia cotidiana, y humana, y terrenal, y mundana, sobre Dios, estamos proyectando sobre Dios, lejanías, no cercanías, y este es el tema, y hay una adoración de la palabra, que Roma muchas veces no sabe todavía hoy evitar, y es que la palabra es mágica, la verdad lo sabe usted, entonces hay palabras que evocan, hay gente que con dos palabras te trae un muerto para acá, ya lo saben los viejos ya, entonces, la palabra es mágica, y es tan mágica, que al que la dice, la envuelve, y le autoconvence, de que aquella palabra es definitiva y es buena, bueno, por eso me parece que ha quedado claro, tendría que quedar claro, que Nicea fue tan prudente, que de Dios no dijo palabras, puso los bordes solamente, dijo, esto ocurre entre el engendrar lo humano, y entre otra cosa que no es humana, aunque lo decimos con palabras humanas, Dios de Dios, esta no es palabra humana, pues la palabra es humana, pero lo que hay dentro no es humano, ¿ves? Luz de luz, también se va por ahí, bueno, pues Dios está entre estas dos márgenes, la idea buena de Nicea, no cayó en un antropomorfismo, aunque las palabras inevitablemente son humanas, pero si esta definición llevara a cualquier lector a creer que estas palabras tienen en Nicea el sentido que tienen en la cotidianidad de nuestra vida, se equivocaría, pero estoy con usted en que el antropomorfismo es una trampa, una sechanza constante en la teología, sí, sí, constante, hay que evitarlo. Tengo entendido que los primeros cristianos creían en la reencarnación, no sé si por influencia de los isenios, y tengo entendido que se habló del tema precisamente de Nicea, y que Constantino se opuso a esa idea. No, Constantino no, la idea la arrojaron, no me acuerdo qué padres, y por influencias persas más bien, ellos no son babilónicas las influencias, sino persas, bueno, han visto que hay padres de Persia, justamente he citado a uno, me parece uno con el ojo vacío, que era obispo de Nicea, y mismo en Persia. Bueno, los padres de Persia sí propusieron, por lo que parece, la idea de Eusebio, la idea de que después de la vida había tiempo de purificación en alguna otra encarnación o tal, y la cosa quedó muerta, pero no por imposición de Constantino, no se habló como tantas cosas que salen en una reunión y se quedan ahí tiradas, no se vuelve a hablar, que los había recién llegados del paganismo, convertidos, que mantenían ideas de que después de la vida, quedan otras vidas para purificación, no hay duda ninguna, y de hecho la iglesia no la ha condenado jamás, jamás. No está condenado actualmente. Pero no está en la orden. Bueno, esto es otro tema. Pero es decir, que se tiene una reencarnación dentro de la ortodoxia. Sí, 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 no está condenado. Lo que pasa es que el gobierno de la iglesia, digamos las fuerzas gobernantes de la iglesia, e incluso los teólogos, bueno, de hoy no van por ese camino. No que lo nieguen, investigan la posibilidad por otro camino. Ha quedado de esta situación la idea del purgatorio, que no queda nada claro, todavía hoy no está claro el purgatorio. El purgatorio no significa más que el que llega a la otra orilla con impurificaciones, se puede purificar. Nada más. ¿Cómo? Metiendo un pozo de fuego. Bien. Metiéndolo en otra vida. El purgatorio es una realidad. Bueno, si quiere usted apurar, es dogma de fe, por trento el purgatorio. O sea, ¿qué? Cuando llegamos a la otra parte, nos queda una oportunidad de purificarnos, o sea, de acercarnos más a Dios. Esto es un dogma de fe en el catolicismo. Si aquí mete usted la reencarnación, bueno, usted verá. Digo que la teología de hoy no va por ese camino. Ni se puede decir que haya una línea constante en la historia de la iglesia por ese camino. Hay apariciones. Pero no ha sido condenado nunca. Y por otra parte, estoy diciendo demasiado, porque si los reencarnacionistas, budistas que sean, por ejemplo, sintoístas, pudieran aclarar, pudieran aclarar, de una forma taxativa, en qué relación está la reencarnación con la personalidad y con la conciencia personal e irrepetible, aquí no había problema ninguno. El problema está, por tanto, en la filosofía, no en la teología. Por tanto, bueno, ya está, ya lo he dicho. El problema está en la filosofía, no en la teología. Entonces, usted me diga, matar es bueno. Bueno, explíquemelo. Si habla usted de pollos, sí. Claro. Bueno, pues en filosofía pasa es siempre lo mismo. Usted cree la reencarnación. Pues yo diría lo que decía Heidegger, cuando Heidegger hablaba de la trascendencia, siempre había algún discípulo del primero, que son los que no saben, levantaba y hablaba, decía, maestro, profesor, cuando usted habla de absolut, es, es lo mismo que Dios. Y él decía, oye guapo, si me dices lo que es Dios, yo te diré si lo mío es lo mismo. Claro. Bueno, usted dice, para un católico es posible la reencarnación, pero el católico habrá de decir, oye, dígame usted lo que entiende, yo le diré si cabe lo mío. Pues la reencarnación la entiendo como una vuelta a esta tierra para purificar lo que se ha hecho mal y la anterior. Manteniendo una personalidad propia, la misma de antes. Es la misma alma. Entonces no hay problema ninguno. No hay problema ninguno. En la teología no hay ningún problema. Entonces, el purgatorio. Pero al infierno. También. Para origen es el infierno o es otra purificación, no es definitivo. Lo cual es un tema que es muy posible que sea verdadero. El infierno que sea una purificación, digamos, de otra categoría que el purgatorio, pero que sea el infierno. Es que hay muchos sacerdotes cuando se habla de la palabra reencarnación muy bien como su posición. Bueno, pero esto puede ser por dos motivos. O por la reencarnación o por la ignorancia del sacerdote. Lo muestro sería un sitio para estar. Para ser. Pero para estar también porque estarían todos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Segundo. ¿Cómo que estarían todos? ¿Dónde estáis? Aquí. O sea, al revés, que los que estamos aquí no somos más que reencarnados, quiere decir. ¿Por qué no es así? No, si no se puede decir porque nadie ha dicho jamás, ni de los reencarnacionistas, que el número de vivientes corresponde con el número de purificantes. O sea, el hecho de que se van creando nuevas realidades humanas hay que admitirlo. O sea, que puede, admitiendo la reencarnación, cualquiera de nosotros puede ser la primera vez y otro será la décima. Pero, si no, esto sería un círculo sin salida y eso no se admite. Un círculo sin salida quiere decir que no hay más reencarnados que los que son y que todos los que son son reencarnados. Y eso no funciona. Eso no es verdad. Eso no se puede admitir ni filosóficamente, ni siquiera, porque van apareciendo a la vida siempre primicias. O sea, que aquí, si estamos, pues se lo sabrá, yo que sé, el 90% que venimos ya desde Julio César y otros que es la primera vez que aparecen en la vida. Esto simplificando mucho, la cosa es mucho más seria por lo que yo conozco, que conozco poco de la reencarnación. O sea, que nadie, bueno, nadie, eso también es otro tema filosófico. A lo mejor, algunos sí lo pueden decir, pero nadie puede decir, yo, pues yo ya llevo en la vida, pues, dos millones de años. Bien, en teoría no se puede decir así porque puede ser la primera vez que tú, como tal persona, persona, aparezcas. Sería bueno señalar que el misterio, el gran misterio, no es el único misterio para el hombre, ni mucho menos. Es decir, cuando estamos hablando de la luz y uno dice que es corpúsculo y otro que es sonda, y otro que es sonda asociada al corpúsculo y otro que es energía porque no es materia, tenemos una ignorancia tremenda. Pero es que cuando hablamos del universo no nos pasa igual. Decimos que es infinito, que no, que no es infinito, pero es ilimitado. Cuando hablamos del espacio, del tiempo, de las cuatro, de las cinco, de las siete dimensiones espaciales, hay una cantidad de problemas que es el evolucionismo en la origen del hombre y son tremendos los problemas. Y a veces hablamos de Dios y dicen qué gran misterio, qué gran misterio, como sólo existiera ese gran misterio. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de Dios. Ahora, no se puede excluir y decir yo hablo del único misterio que existe. No, no lo he dicho jamás. Por otra parte, si usted me permite, yo le diría que después de aclarar, como hemos hecho hoy, la parte de la derecha ahora digo a la izquierda. Sin embargo, no hay más misterio que el misterio de Dios. Porque todos los que ha dicho usted son misterios de Dios. Dios es el ser. El misterio de la luz es un misterio de Dios en realidad. Todo es Dios. No hay más realidad que el ser de Dios. Pero en realidad todo se reduce al misterio de Dios. Lo que pasa es que este misterio envuelve infinidad de misterios. Son profundidades las que estábamos diciendo. ¿Se puede afectar el panteísmo? ¿Eh? ¿Se puede afectar el panteísmo? No. ¿Todo es Dios? No. Eso no es panteísmo. Que todo sea Dios no es panteísmo, es cristianismo. Que Dios no sea más que todo es panteísmo. Cuando yo digo Dios no es más que todo, estoy diciendo que si todo desaparece, no queda Dios. Eso es panteísmo. Ahora, si yo digo todo es Dios, que hay que aclarar, pero a previo, todo es Dios. Estoy diciendo y con ello significa que todo lo que estamos aquí y la creación entera, todo esto es Dios, es el ser de Dios. Y usted me pregunta, bueno, ¿y si todo desaparece, qué queda? Y yo contesto, queda Dios. Yo soy panteísta, soy cristiano. Eso se llama reduccionismo. Si yo reduzco a Dios a todo, soy panteísta. Ahora, si al decir que todo es Dios, no reduzco a Dios a todo, soy cristiano. Piensa en Jesucristo. El Padre y yo somos una sola cosa y vosotros y yo somos una sola cosa, toda la creación es divinidad. O como decía el aparente panteísta del siglo XIV, que era el maestro Eckhart, decía, cuando Dios creó la creación, no la vomitó fuera de sí, se la quedó dentro, faltaba más, vomita la fuera, a ver qué queda. Cualquier cosa que Dios saque fuera de sí, se diluye enseguida. Todo ser se sostiene en el ser de Dios. Todo es ser de Dios. Pero si Dios crea la creación fuera de sí, no crea, no queda nada. Dios no puede crear más que dentro de sí. Rodamos dentro de Dios, en Él nos movemos, existimos y somos. Rodamos dentro de Dios. Bueno, por lo tanto, Dios cuando creó, no arrojó fuera de sí la creación, se la quedó dentro. Pero usted, ¿cómo estamos en Dios? Y somos del ser de Dios. Homo usion topatri, como dirá luego Efesó. Esto es... Gracias. 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 Gracias.